I already know what my sense is Los chistes y sugerencias de corregir el error no se hicieron esperar en las redes sociales, y la cantante tuvo que someterse de nuevo al doloroso proceso, según señaló hoy la propia cantante en su cuenta de Instagram. Rip, descansa en paz, pequeña parrilla de carbón. Te extraño, hombre, realmente me gustaste, escribió bromeando la artista. Grande, que lanzará el próximo 8 de febrero su nuevo disco, que incluye el tema «Siete Rins», agradeció además a su médico por los analgésicos. Según medios estadounidenses, la cantante, borró en su cuenta de Twitter unos mensajes previos en los que admitió que, por evitar dolor, desechó ciertos caracteres que hicieron cambiar el significado deseado. Pero también aseguran que el resultado final no es mucho mejor que el original, pues el tatuador situó el nuevo símbolo en un lugar donde no cambia el sentido y ahora se lee, «Parrillada japonesa dedo», y un dibujo de un corazón. La cantante se ha puesto en su cuerpo una veintena de tatuajes, desde otro corazón en uno de los dedos de sus manos, a una luna en su cuello o letras y palabras en sus manos, espalda y piernas, entre otros. Además de «Siete Rins», su nuevo disco, «Tanku Next» está compuesto por otras 11 canciones entre las cuales figura los sencillos ya conocidos «Imagine» y «Tanku Next». Punto. Se trata del primer disco de la joven nacida en 1993 en Boca Ratón, Florida, EU, desde «Sweetener», que vio luz el pasado agosto.